Ecuador Inmediato Premium y su club de suscriptores. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir Ecuador Inmediato en directo. Esta señal informativa se entrega para ustedes en el programa número cincuenta y cuatro, no quiero equivocarme en el programa, cincuenta y cuatro. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, a ver, están muy poquitos los likes, por favor. Háganle caso al Martín Río Río. Háganle los casos a todos, por favor, vamos, ¿Cuántos likes? A ver, apoyen, nos apoyen, nos denos su like, denos su super chat, contribuya con su super chat. Ahora más que nunca, créanme, que lo necesitamos, porque esta situación en la que entramos a raíz de los conflictos con la prensa y los auspiciantes, después de los de la posta, créanme, se vuelven difíciles, se vuelven complicados. Pero yo digo, en mi caso al menos, lo mejor que tengo es el... A ver, mi jefe, mi patrono, es mi público, así es que es el mejor jefe que he tenido. Ustedes son mi jefe. Vamos, ayúdenlos, apóyennos con Ecuador de inmediato. Chévere, gracias a los comentarios de Jota Lloret, realmente lo puso muy difícil, ¿No? La situación, en verdad es muy, muy, muy complicado. Muy, muy, muy complicado, créanme. Pero vamos, o sea, y a ver lo importante que es abrirse un poquito del espacio que uno tiene aquí en la comunicación para que realmente la gente escuche lo que está pasando, por ejemplo, en Azuay. ¿Escucharon? Eso también es el país. Yo quisiera, con este espacio, abrir, no sé, este año, este dos mil veinticuatro, la oportunidad con municipios y consejos provinciales. Escucharnos, porque no nos oímos. Ahí veo, por ejemplo, un comentario sobre la situación en Chimborazo con la migración joven. Comandá Pilko dice, Lazo, puso la migración de los jóvenes del campo en Chimborazo. Los jóvenes realmente son los más perjudicados en esas políticas de migración. ¿Cómo duele? Bueno, gracias a todos. Vamos, sigan apoyándonos, denos su superchat, respaldenos, que contamos con su presencia en estos momentos. A ver, esta semana, para variar, como que fuera una especie de repetición constante, pero que es ofensiva y es indignante, se ratificó otra orden de prisión contra el ex vicepresidente Jorge Blas. La tiene sañuda, eh, la doctora Diana Salazar en contra de el señor vicepresidente Jorge Blas Spinelli. La tiene sañuda, va a encontrar cualquier motivo, y eso es repetitivo, pero además es el cumplimiento de una amenaza, según contó el economista Correa. Les dijo, si ustedes miran el juicio político, me voy contra dos. Me voy contra Jorge Blas y me voy contra Paola Pavón. Les aviso, les aviso. Así es que ya saben. Ahí está, está cumpliendo. Está cumpliendo, y entonces es un esfuerzo persecutorio ya increíble que raya en lo en lo grave. Le tengo en línea directa con nosotros a la abogada de Jorge Blas, a la doctora Sonia Vera, que nos acompaña, gracias por estar con nosotros, muy gentil. Sonia, ¿cómo le va? Créame que es una situación tan difícil que yo creo que, a ver, preguntemosle a la abogada Sonia Vera, ¿cuál es la situación en general? ¿Cuántos juicios tiene? ¿Cuál es la situación jurídica este momento de Jorge Blas Spinelli? Sonia, qué gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues, entrando en contexto, Jorge Blas tiene dos sentencias ejecutoriadas, el caso de Brecht y el caso Sobornos, el uno por seis años y el otro por ocho años. Se le aplicó la acumulación o sea, que le suman las penas y estaba cumpliendo ocho años de prisión. Jorge Blas había cumplido cerca del sesenta por ciento de esta pena. El caso Zingue fue declarado nulo. Tiene más de treinta indagaciones penales, de las cuales quince, por tener más de dos años, debieron haber sido archivadas, entre ellas el caso de la reconstrucción que inició en el año dos mil diecinueve. El caso Odebrecht y el caso Sobornos se han interpuesto dos procesos contenciosos en el sistema interamericano. El caso Odebrecht ha sido declarado de extrema urgencia y prácticamente nos liberamos casi de unos cinco años de litigio porque él tiene medidas cautelares en la CIDH y entonces es por eso que pasó directamente a análisis de fondo y estamos esperando que se mitan los informes de fondo, el informe de fondo en la causa Odebrecht. De ahí tenemos a nivel de lo del Tribunal Supremo de Brasil, Tribunal Supremo Federal de Brasil, tenemos una sentencia que extendió la nulidad de las pruebas de Odebrecht, que en ese país era la Vallato, la causa del del presidente Lula da Silva, y extendió la nulidad de las pruebas porque las mismas pruebas utilizadas en la Vallato habían sido utilizadas en la cooperación entre la compañía y la fiscalía, lo cual es totalmente inusual porque debió ser un acuerdo entre. Entre fiscalías. Exacto. No entre una compañía y la fiscalía. Entonces nos extendieron la nulidad, se había pedido en la sentencia, el el juez Díaz Tofoli le había otorgado la el la extensión de la nulidad y había pues solicitado que se hiciera una cooperación jurídica internacional con la fiscalía ecuatoriana para trasladarle esta sentencia y la fiscalía se la guardó desde el veinticuatro de de agosto hasta el veintiocho de diciembre. A ver, a ver, a ver, a ver, deténgase ahí, ¿Qué me está diciendo? Así es. Ya le pasaron a la fiscalía de Ecuador. Gracias. Lo ocurrido con el avallato en Brasil, que anula, anula el caso del avallato y especialmente en el caso ecuatoriano. Anula las pruebas. Claro, y anula las pruebas, oiga, con lo cual se anula el caso, pues. Sí, pero. O sea, la anulación de pruebas, la anulación de pruebas anula un caso. Si no puedes probarlo, si no puedes probarlo. Le explico cómo cómo funciona jurídica. Entonces, el caso tenía que llegar a Ecuador. En Ecuador la fiscalía debía notificarnos y nosotros con esa sentencia poder homologar esa sentencia en Ecuador y una vez que esté homologada, presentar el recurso de revisión. La fiscal se la guardó todos estos meses en su escritorio y recién el veintiocho de diciembre nos está diciendo que vayamos a retirar el expediente para poder continuar con el trámite que está privando de la declaración de inocencia a mi cliente. Con ello, lanzo yo la interrogante. ¿Cuál es la situación real de Jorge Glass en términos jurídicos? En términos jurídicos es un perseguido político. Claro, o sea, porque, a ver, acumulación de casos, acumulación de casos, prescripción de algunos de ellos en caso de las investigaciones, y tres, cumplimiento de sentencia en términos parciales, con lo cual tiene derecho a la libertad de permisible para esos casos, y cuatro, anulación de pruebas. O sea. El último, el último, lo último que me faltaba comentarles era que le negaron la prelibertad, y les explico un poco. Cuando los presos, las personas privadas de la libertad cumplen el cuarenta por ciento de la pena, ¿qué ocurre? La SNAI hace un listado de las personas que que tienen que el derecho a la prelibertad, y le manda a los jueces garantías penitenciarias, y automáticamente emiten los informes y los dejan en libertad. Jorge Glass debió haber salido libre con ese beneficio hace tres años, pero ¿qué pasó? La fiscal se inventó el caso Zingue, ¿ya? Se inventó el caso Zingue, y pese a que no tenía sentencia ejecutoriada, le 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 prohibían el beneficio de la prelibertad. El caso Zingue fue declarado nulo. ¿Por qué? Porque hubo un laudo arbitral, porque la justicia la tenemos en organismos internacionales, nunca en Ecuador. Entonces, un organismo internacional, un laudo arbitral internacional, pues determinó que no había perjuicio para el Estado, sino que el Estado tenía que indignizar a la compañía con once millones de dólares, y posteriormente, en apelación, pues declararon nulo. La fiscal volvió a abrir el caso y volvió a llamar a a a a a a investigar a mi cliente, pese a que ya fue declarado nulo. Insiste y persiste. Entonces, esto es una persecución. ¿Y qué pasa? Pues bueno, cuando sale el caso Zingue, termina el caso Zingue, pues a él, él solicita la acumulación de penas, solicita la prelibertad, y lo han tenido esperando más de tres años. Entonces, el juez famoso, juez Curipayo, que todo el mundo lo critica, lo que hizo es, mire, este señor ya cumplió con los requisitos para la prelibertad. Hasta que la respuesta se le ocurra llamar a la audiencia para otorgarle la libertad, usted espere en libertad. Eso fue lo que le dijo el juez Curipayo, al que tanto... No, ahora está perseguido ya totalmente. Ya. A ver. Entonces, lo cual es legal, porque él tiene cuatro pronunciamientos de organismos de derechos humanos a su favor. Es el único ecuatoriano que tiene medidas cautelares, un pronunciamiento del grupo sobre la detención arbitraria que pide que le otorguen medidas sustitutivas, y le manda a cuatro relatorías la investigación de su caso. Ya. Porque... Déjeme acabar. Tiene el... Un pronunciamiento del relator de independencia judicial en el que pide que se haga efectiva una boleta de excarcelación que el Estado ecuatoriano hizo caso omiso. Y aparte, bueno, la... Lo que ya les había mencionado, que el caso de Brecht ha sido declarado urgente en el sistema interamericano. Entonces, Jorge Glass es el único ecuatoriano que tiene cuatro pronunciamientos a su favor de organismos de derechos humanos. Ya puedo. Ya puedo preguntarle. Sí. Efreni Casa dice, por favor, explicar por qué la acumulación de casos da la naturaleza política de la persecución contra Jorge Glass. Miren, la verdad es que la acumulación de casos no... O sea, no entiendo la pregunta. Lo que tenemos... No, o sea, ¿por qué la acumulación de casos? Demuestra que hay persecución. Es sí, es esto, miren, todo lo que ha pasado a nosotros nos sigue confirmando que la mejor decisión que pudo tomar el ingeniero Jorge Glass fue solicitar asilo diplomático en la embajada de los Estados Unidos. Ya voy a eso, pero a ver, permítame. Continúe. A ver, no, lo que iba es a... Voy continuando con todo el proceso hasta llegar a esta semana que termina. Ok. Se van acumulando los casos, se van anulitando las sentencias, se van anulando las pruebas, van prescribiendo las causas, y ahora resulta que se abre una nueva causa, la del Parque Las Vegas del Porto Viejo, que no tenía que surgir. Según usted, hace dos años eso ya debía haberse cerrado. Bueno, ¿por qué lo habrán con tanta facilidad? Sonia, explíqueme este último caso. Ya, le explico. Yo soy un portovejense, chupamango. O sea, el Parque Las Vegas está en Porto Viejo. O sea, esto es una tomadura de pelo. Les explico. Jorge Glass era parte de un comité que priorizaba proyectos. Entonces, él es el presidente de este comité, con otras autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados. Eran ocho miembros, ¿ya? Y lo único que hacía era priorizar las obras que se iban a construir. ¿Ya? Entonces, todas las obras, todas las decisiones que se tomaron en este comité de la reconstrucción fueron por unanimidad. O sea, nadie salvó su voto, nadie votó en contra. Pero al único, al único que lo han convocado a juicio es a Jorge Glass. ¿Por qué? Miembro de ese comité. De ahí viene el presidente de Ecuador estratégico y el secretario de la reconstrucción. Entonces, ¿por qué lo convocan? Porque es una persecución política, pues. Porque todo esto es una especie de juegos pirotécnicos, porque la fiscal está afrontando un juicio político y quiere lavarse la cara y luego saca el caso metástasis y dispara dos pájaros de un tiro, como dicen, se lava la cara. Ya, pero eso eso será, ya, eso será, eso será políticamente, pero explíqueme jurídicamente, ¿cómo? Una investigación que ya pasó los dos años, que por lo tanto había prescrito, ¿cómo es que jurídicamente una fiscal puede sacar el caso? Debió ser archivada. Debió ser archivada. A ver, saque el caso, se lo lleva un juez, este juez tembleque, presionado por opinión pública de la prensa sostera, como digo yo. Ya hable el caso, cuando eso es ilegal, cuando eso no es válido. Más allá de, 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 vivimos en un estado de terror y de opinión. Esa es la la realidad. O sea, la fiscal es una mujer poco idónea, se sacó diez sobre veinte en su calificación de méritos para obtener el cargo. Y dijo barrabasadas como que la prisión preventiva debería ser la regla y no la excepción, como mandan todos los principios y estándares internacionales de derechos humanos. Y aparte, se ha comprobado, existe una bebeduría internacional de transparencia. Lo del plagio de su tesis. Que determinó que existen dos tipos de plagio en sus tesis y trabajos académicos, y su libro no es libro, sino un folleto, ya. Y no lo dijo Pepito de los Palotes. Uno de los, de, 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 de los miembros de la bebeduría ha revisado ochocientas tesis. O sea, revisen los, los, los perfiles de estos académicos, ¿no? No, no son de la central que dicen que es impericia. Entonces, una persona que es poco ética, no es idónea, que prácticamente se ganó el título en una rifa. Entonces, ¿qué podemos esperar de esta mujer, no? No tiene, todo el mundo vive en un estado de terror con ella, se han tomado por asalto a la, a la función judicial. Eso es lo que está pasando en el Ecuador. Eh, todo el mundo le tiene miedo, porque el juez, eh, Rivera, que primero pidió autorización a la asamblea, luego la asamblea negó la autorización para juiciamiento penal, y sin embargo, pide orden de cruzación cuando estaba recusado. Entonces, todo esto, ya hace mucho tiempo que dejó de ser legal. Claro. Entonces. Claro, exacto, exacto. Exacto. Esto es un ensañamiento, un escarnio, porque realmente el gobierno de la Revolución Ciudadana ha sido el único gobierno, pues, que hizo que los ecuatorianos prosperaran. Y más allá de eso, dígame, es malicia y saña en el caso de la reconstrucción, volviendo a la reconstrucción. El caso de la reconstrucción es reconstrucción, los fondos son reconstrucción y reactivación productiva. ¿Quién me puede decir que el parque Las Vegas no ha reactivado mi provincia y mi cantón? Pero además yo no me explico por una sola razón. Por favor, porque a ellos no les gusta, simplemente porque a ellos no les gusta, pero discúlpeme, porque el fundamento es de que las obras no estaban construidas antes del terremoto, discúlpeme. Ese era un canchón lleno de agua, terrible. Es más, es un área sísmica. Cuando haya un futuro terremoto, los ciudadanos van a poder ir al parque y resguardar sus vidas. Pero es que hablan porque tienen boca. Esa es la realidad. Pero eso es lo grave. Exacto, y se habla desde el desconocimiento. Dicen, ay, qué pobrecitos los malavistas. ¿Y por qué gana la revolución ciudadana de Malavir? Pues. Bueno, pero ese no es el punto que yo estoy conversando. A ver, si me permite interrumpir. Perdón, que me apasiono. No, no, no se preocupe. Entonces, con todo esto definido jurídicamente, ahí viene mi pregunta y la inquietud necesaria. ¿Por qué Jorge Glass se asiló en la embajada de México en Ecuador? ¿Y por qué solicitó asilo político? ¿En qué estado está esa situación frente al gobierno de los Estados Unidos mexicanos, Sonia Vera? Miren, básicamente Jorge Glass es un mártir. Gandhi le queda corto, porque siempre se ha entregado. Y yo realmente estoy realmente muy agradecida, porque al menos esta vez entró en razón. No se entregó. Y hubo un punto de quiebre. Cuando asesinan a los siete presuntos autores materiales de Villavicencio, en manos del Estado, Jorge ya se dio cuenta que si él se vuelve a entregar, lo van a matar. O sea, no hay ningún tipo de seguridad. Imagínese que siete personas, eso es una ejecución extrajudicial. Y manos del Estado. Entonces, Jorge pasó veinticinco motines. Jorge se resbaló en sangre. Jorge veía como cabezas rodaban, volaban con encendidas. O sea, Jorge realmente ha sobrevivido a su estado en prisión, porque la exministra María Paula Romo lo expuso a un peligro inminente. O sea, Jorge Glass está vivo de milagro. Pese a que habían pronunciamientos, que habían medias cautelares, que habían pronunciamientos internacionales de derechos humanos que pedían medidas alternativas a la privación de libertad. Y lo expusieron a un peligro inminente cuando él debía haber estado en la cárcel cuatro, lo trasladaron a la cárcel de la Tacunga, donde estaban las máximas cabecillas que en su gobierno habían sido apresadas. Él tuvo más de setenta amenazas de muerte a su familia, a sus hijos. Por favor. Y realmente lo que ha hecho es solicitar en base a la convención de Caracas, del sistema interamericano, asilo diplomático. Y de conformidad al artículo 3, se establece que si bien es cierto, personas que han sido denunciadas por delitos comunes y que tienen sentencias ejecutoriadas, no pueden pedir asilo diplomático. Pero hay una salvedad si se alega persecución política. ¿Y quién define? ¿Quién define la persecución política? El Estado receptor. El Estado asilante, no el Estado territorial. El Estado asilante, en este caso, es el Estado de los... El Estado receptor. El Estado que recibe la bendición de asilo. Exactamente. México. ¿Y quién es el Estado territorial? Ecuador. Y aquí hay dos obligaciones. El Estado asilante lo que hace es revisar el dossier y calificar unilateralmente si existe una persecución política y otorgar o no el asilo a quien lo solicita. ¿Y qué hace el Estado territorial? Otorgar el asilo. Perdón, el otorgar el salvoconducto. No es decisión. Es simplemente que como ha suscrito un convenio internacional y ha sido ratificado por el Estado ecuatoriano, pues tiene que cumplirlo. Si no es un incumplimiento a los estándares interamericanos y a los tratados ratificados por el Ecuador. Correcto, y en eso el artículo cuarto de la Convención de Caracas de mil novecientos cincuenta y cuatro sobre el asilo señala que la consideración de persecución política genera una especie de estatus especial frente hasta en los propios casos en los que se considere justiciables. Y es toda una discusión en doctrina jurídica. Oigan, permítanme decirles con todo el respeto, pero América Latina ha sufrido tanto este tipo de persecuciones y judiciales sobre todo malusando la justicia, que por ello se dictó esta Convención de Caracas. Y nos ha costado lágrimas y sangre establecer una convención que nos ponga de acuerdo a todos en no perseguir a las personas para que venga alguien de manera adefeciosa a tratar de eludir la aplicación de la Convención de Caracas. Yo ya le quiero ver al presidente Novoa frente al tema. Porque si México le concede el asilo, es su obligación entregarle el salvoconducto en cumplimiento de una convención firmada. Ayer en mil novecientos setenta y cuatro, cincuenta y cuatro, perdón, fue el Ecuador uno de los primeros países que firmó la Convención de Caracas. Entonces. Sí, por ahí dicen que la ministra Palencia ha dicho que según su criterio, ella por muy mexicana que sea, no pertenece. No, no, por muy ministra que sea, señora, con todo el asilo. No tiene nada que ver. Eso es convención. Exactamente. Así es. ¿Cuál es la situación frente a México este momento? ¿Qué conocen respecto a la petición de asilo? Bueno, nosotros solicitamos el asilo el veinte de diciembre y hemos presentado dos dos momentos más información adicional. Hemos presentado oficialmente información adicional de acuerdo a los últimos acontecimientos. Es que esto es una novela turca, siempre pasa algo. Entonces, el la la próxima semana vamos a actualizar el dosier y estamos esperando pues efectivamente pues que las personas que están encargadas de del cuerpo diplomático, de cancillería, de evaluar nuestro dosier, pues tomen una decisión lo más pronto posible. Hemos tenido algunos algunas reuniones con con el cuerpo diplomático, hemos tenido reuniones con los el personal que está revisando el dosier y pues estamos con la seguridad de que ellos van a resguardar al ingeniero Jorge Glass mientras se encuentren este estatus. Hay varios comentarios que tengo en el espacio de su fecha de Ecuador Inmediato en este momento que hablan de criterios como de el doctor Pablo Guerrero o el señor Fernando Valda que claman porque el estado ecuatoriano entre a la embajada de México a sacar a Jorge Glass. Primero eso no es posible. No es posible. Es una violación al derecho de asilo y es una invasión al territorio mexicano. Una declaratoria de guerra es una declaratoria de guerra y si del caso fuese. No, no, y si del caso fuese. No, no, y si del caso fuese que México no le concede el asilo político al señor Jorge Glass, su obligación es entregar en otro estado, no en el estado persecutor a la persona que habría solicitado el asilo. Cuidado, no es cuestión de que le saco de la embajada, le saco de la embajada y le entrego a los persecutores. No es posible. Artículo tres de la convención americana del derecho de asilo de Caracas de mil novecientos cincuenta y cuatro. Exactamente, y aparte que es muy poco probable que eso ocurra. No, no, y así ocurra, como le digo, o sea, si es que no se le dé el asilo al señor vicepresidente Glass, se le debe entregar en otro estado. Así es. No en el estado persecutor, no donde corra peligro su vida. Textual, así dice la convención americana de Caracas. No me vengan ahora a cambiar y no se les ocurra. No sé si es el señor, al señor, no le veo al señor presidente Novoa invadiendo México. También está en la convención de Ginebra. Sí, sí, pero sería un absurdo. Lo que están diciendo es una barbaridad. No, no, no. El derecho no se maneja así. No con el Ecuador lo han hecho con la señora fiscal, no. El derecho de la señora fiscal no es el derecho a nivel mundial, es otro. Allá sí califican veinte sobre veinte. Así es. No, yo estoy muy segura, tenemos un vasto dossier de más de dos mil páginas con todas las pruebas, todo lo que ha ocurrido ahora simplemente nos nos ratifica en que esto es una persecución judicial y las pruebas están más que sustentadas de que esto es una persecución reiterada y sistemática a los derechos humanos de mi cliente. Sonia, mira, ¿cómo agradezco su gentileza? A pesar de estarnos interrumpiendo juntos. Perdón. No, 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 no se preocupe. Si me das dos minutos. Todos suyos. El relatoría de independencia judicial está recibiendo informes sobre la relatoría se llama de magistrados y abogados de Naciones Unidas. Está pidiendo informes sobre la independencia judicial de los países hasta el treinta y uno de enero. Todos los abogados, los académicos, los inclusive los los funcionarios judiciales que quieran denunciar lo que está realmente pasando, que es un golpe de estado de la función judicial, lo pueden hacer hasta el treinta y uno de enero en procedimientos especiales de las relatorías y en el básicamente en la relatoría de independencia de magistrados y abogados. Esto es una tarea de todos. Mucha gente tiene miedo, pero allá no hay hay reserva en el nombre. No va a haber un procedimiento persecutor como existe en el Ecuador. Entonces es la única oportunidad que tenemos de evidenciar lo que realmente ocurre en el estado ecuatoriano. Y gracias por la publicidad que me ha permitido hacer para poder concienciar a los colegas y se pueda denunciar a nivel internacional lo que está pasando en el Ecuador. Sonia, muchas gracias, es usted muy gentil, por habernos acompañado en Ecuador Inmediato, en nuestro programa en directo. Es la situación de Jorge Gracias. Nadie más lo dice, pero esto es Ecuador Inmediato. Siempre fue Ecuador Inmediato. Gracias por la invitación. Permítame, yo vuelvo en un momento más. Quiero charlar con Jacobo García en el Ecuador Inmediato, nuestro directo cincuenta y cuatro. Regreso acá, dos mil crítico aquí. Ya volvemos.